Hola, hoy día les vamos a explicar hacer flip con nuestro amigo Francisco Chávez Hola, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en la cámara en tu hato? Ahí un rato por la cámara. Ya te tocaba, te vea muchas fotos. Sí, no me gustaba ni mierda. Hola, hoy día vamos a enseñar a hacer flip. Yo pongo los pies en el centro de los dos toboles y el de atrás sentir el final de la cola entre los dedos, el dedo gordo y el otro. Piso, jalo y lo jalo un poco hacia atrás, como puedes hacer un tool grind para que lo puedas chapar mejor. Si lo haces para adelante mayormente o se te queda rocket, que es así, o no te sale. Y ese es el truque que más o menos yo lo hago. Vamos a hacer como tú lo haces. A ver, vamos a ponerle para ti esa venta. ¿Cómo va? Sí, como te falla. Así es, te viste más o menos el truco. Tienes que jalar un poco hacia el costado y te chapas por lo que estás jalando y como que terminas la vuelta. Y ese es el truco de flip. O sea, no es nada difícil. Y así también puedes hacerlo en fakie. Y los fakie lo haces como si fuera nollie, ¿no? Miras hacia el ángel, ¿no? A ver, vamos a seguir flip. Bueno, y viste que es como hacerlo en un nollie, porque si miras fakie es como que no te ayuda mucho. Pero tú vienes que miras frente a lo que vas a dar porque no ves que cae en la línea. Te ayuda, ¿no? Ajá. Y ese es el truco de cómo hacer flip. Sígalo practicando, no es nada difícil. Y ahí se van a volar gafs, escaleras, a hacerle mar, ¿no? Y ese es el truco de flip. Vamos a ver. Sígalo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!